Ok, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Hacienda, el Hotel Hacienda en Santiago de Braguas ¿Cuál es tu nombre? Eh, la ex-bentis de mi hermana Yuselín Y esta chica que se ríe mucho, ¿Cómo se llama? Evian, Evian Lucia, te queremos mucho Un saludo para Saffiro Musi TV Vamos a hacer un círculo Ustedes se me quedan en mi centro Vamos a hacer un círculo Y a la vuelta de tres Todos vamos a ir saltando hacia el centro Hazte un fuerte abrazo al público, ¿Ok? A la vuelta de uno A la vuelta de dos Y gala Bailo 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 Siguiente en camino El estudios esta sumando A la vuelta de dos Y vmassady Me. Que venga Luego Vamos a ir al tr finalmente En su frente Mienda En su frente handigada moniscola Y Y de cariño somos tíos Y de cariño somos tíos